Una segunda ola polar que nos encuentra fortalecidos, nos encuentra con más de 180 plazas para poder alojar a personas en los dispositivos del Mirame, personas que hoy no solamente son alojadas, sino que desde el momento en el que iniciamos el alojamiento, hicimos el operativo DNI, hicimos los controles de salud, aplicamos las vacunas correspondientes. Ahora, durante el mes de agosto, hay 98 personas que egresan en una solución habitacional. Hay personas que ya están incluidas aproximadamente entre 15 y 18 en un proceso de tratamiento para la recuperación de las adicciones. Es decir, un programa Mirame que no solamente busca ganarse la confianza de la gente en la calle para que nadie duerma bajo el frío, para que nadie la pase mal en un espacio público y esté desprovisto de lo que se necesita para afrontar estas circunstancias, sino que además lo que se busca es reconstruir un proyecto de vida. Y a eso lo logramos garantizando derechos. Con el DNI, con los controles de salud, con las soluciones habitacionales y viviendas que se necesitan, muchos de ellos también han sido incluidos a potenciar trabajo, a renta mínima progresiva, de manera que el trabajo que se viene haciendo, sostenido en el tiempo, es muy bueno, avanza de manera progresiva, de acuerdo a la historia de vida, la motivación de cada una de las personas, pero la verdad es que avanza a paso firme, restituyendo derechos vulnerados.